Vamos a hacer una canción que ya se conocen con una versión íntima se lo sabe con la medio y con los coros Podemos empezar así ¿Pueden hacer eso? ¿Se vio? ¿Se ven? 1, 2, 3, 4 Si el invierno es muy largo ¿Qué puedo aportar yo? Si te gustan los planetas yo te los llevo a tu puerta Si quieres ver a Dios Tengo su foto en un cajón Pues si te molesta a tu padre Digo, dile que se prepare Si quieres inspirarte Te podrí a dispararte Víjame en un cocañarte Así el invierno a cualquier parte A ver, este coro está muy bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!